Oh, 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 man, oye, soy Mila, ¿qué habla tu abuelo? ¿Qué es tu abuelo? ¿Qué creía que me había muerto? Soy vivo. Soy guajiro. Soy guajiro. Vivo en el monte. Tengo cuoriro. Haya de la boca. Soy guajiro. Vivo en el monte. Correo con tu hilo. Abre la montaña. Yo conozco... Estoy grabado. Me llamo en la madre, monte. Vamos a una woman. La que me limpian tomando. Vamos a grabar. Y verán al hombre, creyendo que estaba muerto, Manuel Juan siempre es mi nombre. Soy guarido, vivo en el monte, me concorrido, allá en la montaña soy guarido, vivo en el monte, me concorrido, allá en la montaña. Para que sepan que estoy vivo, y el sabio nunca se mata, ahora vivo en la selva, como el río que me encanta.